hola amigos de youtube todo bien como andan tenemos hoy full equipo full leister city y tenemos iconos tenemos cartas especiales tenemos de todo y quiero que lo vean junto conmigo y gracias de corazón se lo digo a foxes mobile que tienen el canal de el dueño de la cuenta que ellos de paso si quieren ver cómo progresa el equipo vaya a la descripción y lo siguen en su canal y bueno nada agradecerles sobre todo antes que nada suscribirse obviamente y vamos al fin porque tenemos muchas cosas para hacer hoy sobre todo probar ese equipo sin manquearla porque hoy no le quiero manquear lesco a ver cómo vamos con este equipo que dicho sea de paso tenemos jugadores de bronce para alargar a completar el team de la parte de la portería tenemos primero y principal es mechel es mechel 86 de grl nada mal comenzamos con él con un jugador que puede llamar la atención con respecto al saque y el reflejo bastante chetado en la posicionamiento y todo lo demás creo que puede destacarse en posicionamiento en saque y reflejo nada más en esas tres características aparte de medir un 89 creo que va a ir bastante bien y habría que verlo cómo va en este hermoso equipo que queda mucho por completarse que una locura y comenzamos por la parte derecha del team que tenemos ricardo pereira y del lado izquierdo tenemos al señor donde está creo que iba castagnes y castagnes y llama este jugador el cual va a ayudar de la parte defensiva del equipo creo que era así sinceramente de todas formas me voy a ir fijando cómo queda 88 de ritmo para ricardo como ven nada mal el físico y la defensa bueno me gusta me gusta está bastante bien 86 de grl para él de este lado tenemos un jugador que tiene buena defensa tiene buen físico creo que creo que es este el que va a ir de lateral izquierdo no tengo idea parejas centrales tenemos a fofana y al señor soy un q soy un q soy un q no sé cómo se pronuncia pero yo creo que vamos a ir así y que tiene buena pinta estos señores porque son rápidos a pesar de que son centrales bastante altos mira un 80 y bueno me equivoqué pensé que eran más alto pero está bien son bastante potentes como ven no vi los stats 85 de físico 88 de defensa y el ritmo bastante considerable y fofana que es 88 grl tiene muy buen ritmo tiene buena defensa y buen físico y este ya mide un 90 así que bueno está bastante bien del lado de md tenemos al señor david beckham que jugó a la mentira de hasta al britón al britón bastante de estado también con unos stats bastante llamativo en cuanto a pase yo creo que va a ir bien de mi vamos a poner a barnes como ven 90 grl 95 ritmo 85 de tiro nada mal el pase y la agilidad para ir al medio campo ahí yo creo que habría que ver con otra formación también porque hay que aprovecharlo un poco más en ataque y como ven tenemos de ms de envidie que también va a ayudar bastante al equipo ya que es un pilar fundamental 87 defensa digo 84 el físico bastante bien el ritmo y medio 83 bueno se queda un poco corto pero de ms o tenemos un jugador que puede dar muy buenos pases y sobre todo el link verde fuerte por ahí con dos de los jugadores del equipo 82 de ritmo pero lo bueno que tienen muy buen tiro muy buen paso y muy buena agilidad yo creo que va a servir para habilitar a los señores que tenemos de delantero y que es bardi muy chetado y el icono el icono de leicester que para ver que pero que vean que es de leicester ahí está leicester city de la premier y color 94 el ritmo 103 de tiro nada más la agilidad buen físico 177 mide y atención a bardi porque es 103 de ritmo 103 de tiro y esto tiene bastante buena pinta este equipo queda así yo creo que va a ir bien tengo que ver qué onda sinceramente con la parte de abajo porque no tengo ni idea creo que era así a banda cambiada fíjate que éste pasa de este lado y éste pasa de este lado hace falta lateral izquierdo pero yo creo que está bastante bien 144 de química para el equipo 103 de guerrilla y vamos a tirar un partidito a ver cómo andamos lesco partidito cara a cara creo que está complicado si está complicado cara a cara se pone complicada la mano y me gusta los desafíos me gustan los desafíos me encantan lesco a ver cómo nos ahí estamos con el equipo bastante bien y qué equipo de él tiene buenos pocos que tienes la tan zapata de embele tiene un equipazo hay que cuidar hay que cuidar las espaldas señores y señores partidito largado me hace like me hace la que me gusta me gusta un gigi le haría un día a ver y no hay y como que no hay y le hago dislike no 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 todo 50 recién me doy cuenta recién me doy cuenta te lo juro no estoy trabajando estoy tengo miedo ya ya tengo miedo ya voy a perder ya voy a perder unos momentos después de mierda que me hace amigo todo el de miércoles que me hace dios pero muy bueno muy bueno como llegó mira que tenía tres jugadores yo ahí y no se lo pudieron quitar a zapata creo que fue tremendo tengo que ver si empate esto estoy súper concentrado se no estoy comentando casi nada no voy a voy a voy a voy a súper concentrado chicos party no me trolle es no me trolle es no me trolle es que te la llevas voy el gol no como lo dejo entrar así terminó la primera mitad está muy complicado yo le veo muy complicada este partido porque se me cuesta me cuesta una locura yo no leo dislike y quiero hacer la y se me confunde amigo me hace like me hace like el yo estoy haciendo dislike es que me confunde madison por favor los pases más están trolleando es manson hay como están los pases como están los pasos me cuesta un montón que silencio amigos en este partido no no puedo hacer tanto silencio a lo mejor me meto con ofensivas y no me tiran es que como llega es que llega muy bien tiene unos pasos por abajo que no sé ni cómo lo hace hay que hago que hago ahí está salimos jugando por favor rápida no tardan una locura tardan una locura amigo tardan una locura salí jugando rápido ok tengo que salir ahora sí me gusta esta salida me gusta si alguien viene conmigo y se la paso no te la puedo creer la única del partido que tengo la única la única a ver si hay aparece alguien de cabeza fofana fofana y no cabeció y no cabeció fofana no te la puedo creer y se va y se va haciendo el tacón y se va así no se lo puedo sacar no se lo puedo sacar imposible imposible amigo no no te quiero no no se lo puede sacar no te la puedo creer imposible pero quién era no que juega que juega que juega imposible sacársela increíble jugó increíble jugó imposible quitársela y mira que yo lo manoteado lo manoteado le pegaba y no 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 se saca esos laterales ahí también complicado terminó partido que difícil que estaba contra un top 250 ok ok nada mal igual de todas formas buen equipo a mí me gustó muy colorido todo pero sí que hay que mejorar la parte de los de los laterales siento que se quedan muy cortinas o mejorar de grn porque no tan mal pero que en físico le costó hay un físico le costó y de este lado creo que acá está muy flojito lo demás creo que está bastante bien habría que probar yendo así pero no 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 sé bastante bien el equipo un saludo muy grande a todos espero que les haya gustado como ya les digo que se suscriban y nos vemos nosotros en el próximo vídeo chau 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 es el plan venga con fifa droid esto es fútbol en tu celular pocos vídeos mucha calidad es espectacular quieres especular hazlo para bien que esto es ameno no eres menos ni eres más que nadie somos compañeros hago sorteos tu puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que su vida al canal si te interesa saber más te invito a conocernos se incrementan los grados del termo no duermo suficiente si siempre pienso en el vídeo siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes somos eficientes como agüero y esto es por los 100 mil suscriptores en el especial calidad de otro planeta sepan que él es espacial la plantilla es el cun de otros 10 y aunque sea manco al fútbol juego con los pies desde argentina para el resto del mundo que te pierdas un vídeo para mí es un no rotundo momentos chungos de alegría y de lloros familia y amigos son un gran apoyo por eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre que no pega el palo continuamos y de portero me paro por eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre que no pega el palo continuamos y de portero me paro Todo el mundo 2 3